¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este subespacio. ¿Y tú? ¿Qué cuentos cuentas? Mi nombre es Gerardo Chan y el día de hoy les traigo una leyenda. Yo vivo en la ciudad de Tecate, en el estado de Baja California. En este lugar tenemos una montaña que es muy sagrada para todos nosotros, el Cuchumá. Así es, es una montaña que divide a México y Estados Unidos, pero aparte tiene una historia maravillosa. Y el día de hoy vengo a contárselas. Así que si están listos y listas, pues comenzamos. La leyenda del guerrero Cuchumá y la princesa Istacat. Cuenta la leyenda que el cerro Cuchumá es en realidad el espíritu de un guerrero enamorado, que desde su lecho de tierra vigila a su eterna amada convertida en un pintoresco poblado. Cuchumá era el nombre de un joven guerrero, fuerte y gallardo, que un día cuando salió al campo y vio a la princesa Istacat, quedó perdidamente enamorado de su belleza. Istacat era la más bella de la tribu transhumante, que huyendo del conquistador y tras un largo peregrinaje, se asentó en la región. La hermosa doncella era el orgullo de la tribu Cochimí. Piel bronceada, ágil como el colibrí y alegre como el arroyuelo. Y gracias a su belleza y juventud, estaba prometida como ofrenda al dios Sol. Pero un día, en la montaña, un joven de una tribu distinta, era Cuchumá, que iba en busca de piñón y venado, la miró y quedó prendado de ella. Y ella, de aquel hombre de cabello oscuro, mirada de tigre y músculos de acero. Todos somos como hermanos, pero a ti te está prohibido acercarte a la princesa Istacata, que es la joya más preciada de la gran raza corcuar. Le advirtió el gran sacerdote de la tribu de la doncella. Pero la inquietud que la bella joven causó en el guerrero, lo hizo desobedecer las órdenes del gran sacerdote Cochimí. En un arrebato de amor, y tras días de buscar la oportunidad de hablarle, le envió un recado de amor atado a la punta de una de sus flechas. Ella la atrapó con sigilo y le hizo saber con la mirada que también correspondía sus palabras de amor. Pero alguien los vio en aquel romance e inmediatamente corrió a avisarle al gran sacerdote. La noticia causó un gran alboroto y terminó reuniendo a todos los ancianos de la tribu para decidir el destino de Istacata, mientras otros sometían prisionero al fornido guerrero. Yo amo a Cochumá, y en mi pecho llevo la flecha con su mensaje, aunque la punta de ella me haga sangrar, dijo Istacata cuando el congreso de ancianos le preguntó. Condenada a muerte por faltar a sus deberes, como prometida del gran dios Sol, Istacata tomó la flecha de su amado y se atravesó el corazón. Cochumá, desconsolado, lloró la muerte de su amada y aprovechando el permiso del congreso de ancianos, cavó una profunda fosa donde la sepultó. Pero el dolor de no verla fue tan, pero tan fuerte y renegando perdón a sus dioses, tomó la fleta que partió el corazón de su amada y la clavó en el suyo, quedando en el mismo sitio donde ella reposaba. Los dioses entonces, dolidos por aquel trágico final, convirtieron a Cochumá en una montaña y desde entonces guarda en su seno a Istacata, la zona donde quedó la bella joven, poco a poco y con el paso del tiempo, se fue poblando y se convirtió en la ciudad de Tecate. Gobierno de México No. Gracias por ver el video.